Voy arriba, 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 la mano, todo el mundo, todo el mundo. Y no afrocha. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Chagua, oh. Chagua, yeah, yeah. Quien se la hace para que la cante conmigo ahí. Tú no eras lo que parecía. No, no, no. Y ya te he perdonado mil veces. ¿Está bien? ¿Para qué yo te trate como ninguna? Especial y formal, adiós de castidad. Si vuelves te digo que no, que no, que no. ¿Por qué no te perdonaré? ¿Cómo dice? Porque ya me cansé de tu male. Cambia el número pa' que no llame. En el precio, en el precio. ¿Cómo dice mi gente? Por tu amor, por tu amor. Hasta con mi familia peleé. Oye, con tu amor, con tu amor. En tu reto te vuelvo a caer. Duro, duro. Tú vas pa' afuera. Tengo otra nena. Más duro, que no escucho. Traicionera. Pa' que te duela. Pa' que te duela. No, 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 no. Porque no te perdonaré. No, no, no. Porque ya me cansé de tu male. Cambia el número pa' que no llame. Paga el precio, en el precio. Por tu amor. Por tu amor. Hasta con mi familia peleé. Por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. En tu reto te llevo a caer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!